Para entrar al patio central y tomar un videito Con visita nada más Pues si, si, yo vengo de visita No, necesito un registro Ah, no, pues hoy llegué de Tuxpan, yo me voy Sí ¿Te muestro mi credencial del INE? No, no hay forma, nada más que Entrando de esta manera ¿Y por qué antes sí se podía entrar? Con Fernando Reynó al Baca No sé, conozco ahora Entonces, definitivamente tengo que hacer una cita en dónde Hay que hacer un registro nada más Para visitar lo que son murales O su defecto Es lo que me interesa, los murales En la puerta de Madera Ahí me registro y entro hoy Sí, ahí le dicen Ok, gracias Dígame, camarero, buenos días